y ahora te quiero brindar unos ejercicios fáciles con tu propio peso corporal que hoy en día están tan de moda que todo el mundo quiere practicar y son los siguientes vamos a realizar el primero el primero es el puente el puente trabaja muy bien toda la zona abdominal la zona lumbar y la zona de los glúteos y lo vamos a hacer de la siguiente manera echándonos aquí en el mat he colocado las manos a los lados de mi cuerpo y lo que voy a hacer es simplemente subir y ajustar cada vez que subo contraigo los glúteos y luego bajo lentamente subo me concentro y bajo no lo hago rápido y me quedo un segundito arriba vamos así cantidad de repeticiones acá podemos hacer alrededor de 20 esto es un gran trabajo sin peso solamente tu propio peso corporal el segundo ejercicio que voy a proponer es el siguiente este me gusta ponerlo muchísimo en las clases grupales que tengo de entrenamiento funcional y es muy 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 bueno para la zona de los brazos también involucramos la zona abdominal también y se trata de colocar la palma de las manos hacia adelante y quedarnos en esta posición cada ejercicio que te estoy dando aquí es por espacio de 20 o 30 segundos no vayas a tensar el cuello concéntrate en el abdomen en los brazos en las piernas y en los glúteos muy bien uno más que te quiero dar que también me gusta muchísimo es este y vamos a colocar la palma de las manos aquí abajo pierna contraria del brazo va a ir extendida a la vez que el brazo se levanta y me voy a quedar en esta posición y trabajo toda la cadena posterior del cuerpo vamos a hacerlo del otro lado a ver contamos 10 segundos y disfrutamos de esta rutina de ejercicios con el peso corporal